Saúl fue una gran presencia para ellos también, ¿no? Pasar ese tiempo todos juntos y aprender un poco de fútbol americano, ¿no? Taclear. Taclear. Teníamos unos monos y le pasaban unos ejercicios, unas técnicas y luego tenían que lanzarse, pegar el mono y taclearlo. Eso es lo que les gustaba más porque querían darle fuerte, ¿no? Este acampamento es más para que aprendan de fútbol americano, las técnicas, pero también de que aprendan a vivir una vida saludable, ¿no? Que empiece con el ejercicio todos los días, comer saludable, porque para llegar a la meta de jugar fútbol americano, ser olimpiado, claro, tiene que tener una trayectoria con mucha disciplina, con mucho entrenamiento, mucha preparación, ¿no? Creo que este acampamento es para enseñarles un poco de qué es la preparación física, la condición física, ¿no? Y es durante el acampamento, las diferentes técnicas de quarterback, de tacriyoa, de linebacker, de bariscal de campo. Les da esa oportunidad que a muchos niños que por primera vez tocan un fútbol, ¿no? Es increíble que se diviertan tanto sin conocer el deporte, ¿no? Sabes que a los niños les muestran las técnicas y lo levantan rápido y se diviertan. No, sí, y este momento, esta semana para mí es la más odiada porque repasan todo el juego que perdimos. Tengo que revivir ese momento, ¿no? Pero, no, sí, sin duda, ese fue un juego que va a marcar toda mi carrera, ¿no? Porque para tener la oportunidad de, si ganamos este partido, podemos ser campeones, ¿no? Desde niño, te pasas todos los, todos los, el momento antes del Super Bowl, pasando con tu familia, viendo los partidos, dices, este, ¿cómo se sentirá estar en ese partido, no? Lo soñabas desde niño y luego tener la oportunidad de entrar en el túnel antes de entrar al partido, dices, si ganamos este juego, vamos a ser campeones, ¿no? Claro, no pudimos ese día, pero tuve la oportunidad de estar en ese partido y vivir ese momento de, cuando entras al estadio, nunca has sentido la emoción y la energía, la vibra de un partido como el Super Bowl. Entras al estadio, todo se alumbra, es increíble, ¿no? Y tener esa oportunidad para compartir con mis compañeros es, es cosa de sueños, ¿no? Y desafortunadamente tengo que revivir que no lo ganamos. No, pues Tom Brady es el mejor maniscal de campo en toda la historia de la NFL. Ha ganado siete campeonatos y seis con un equipo, seis con los Patriotas y uno con los Tampa Bay Buccaneers. Tuvo una de las carreras más largas en la NFL y uno de los grandes jugadores por la manera de prepararse, la manera de entrenar, cuidar su cuerpo, estudiar. El nivel que jugó Tom Brady por 20 años es impresionante. No se había visto antes en la NFL. Para mí sigue siendo la marca, ¿no? De cómo jugar este juego. Siempre la historia de Tom Brady, la manera de entrenar, a esta hora come esto, a esta hora hace este entrenamiento, a esta hora estudio video. Tiene una rutina de campeón, ¿no? Y por eso pudo ser campeón siete veces. Tienen los más campeonatos que todas las franquicias en la NFL. Cuando dejas una trayectoria de la manera que dejó Tom Brady, sigue siendo y va a ser por siempre el mejor quarterback que jugó en la historia de la NFL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!